Hola, mi nombre es Luna Sobreón y os espero el 29 de octubre en el Pro Golf Experience con todas mis compañeras y nada, para divertirnos y pasar un buen rato. Un saludo. Hola a todos, soy Marta Martín. Os espero el 29 de octubre en Madrid para jugar el Golf Experience conmigo y con todas mis compañeras.